Conchal en particular es de una marca que se llama Chateau Laguiol. Bueno, Laguiol es un pueblo... Ah, mira, perdona, ¿tú le cortas el gollete más abajo? Bueno, pero... Da lo mismo, ya. Corrígeme nomás, yo soy súper humilde para aprender. No, nosotros vamos a corregir en algún minuto. Todo esto será utilizado en tu conchal. Cápsula de los vinos siempre se tiene que cortar bajo el gollete. Eso es una cosa súper técnica. Cuando tú la cortas de acá arriba, puede haber un filamento que puede quedar frotando y puede caer dentro de la goma. Y no importa lo rico, malo, regular, tres cuartos que esté el vino, si tú de otra vez el filamento te llega a cortar el labio por la parte interna. No, no, entiendo, perfecto. Imagínate que te he puesto con mi esteriche, entonces me arreglaba, entonces todo se convirtió en que me molesta y destruiste una situación completa por un fin. Por eso, bajo el gollete.